¡Muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco! Días calientes, viven los argentinos, vivimos los argentinos en plena campaña electoral. Esta tarde Alberto Fernández estuvo en San Juan, allí al lado del gobernador Sergio Uñac, el presidente Mauricio Macri, primero en el coloquio de la Unión Industrial Argentina con definiciones y anuncios fuertes y luego en esta serie de marchas que está llevando adelante en Río Primero junto a Mario Negri. Sí, decirles que hoy tenemos en la sección Ciudadanos dos invitados de lujo y empiezo por la dama, por supuesto por María Sáenz Quesada. Muchas gracias por venir María, son muy amables. Vamos a hablar a propósito de esto, acaba de publicar con Sudamericana este libro llamado 1943, el fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Pero por supuesto lo vamos a llevar a la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con este peronismo? ¿Hacia dónde puede ir el peronismo si que gana las elecciones? ¿Qué tipo de peronismo se está gestando? Y el doctor Alejandro Fargozi, como le digo doctor, muy buenas noches. Bueno, con él tratamos de analizar siempre, porque tiene una mirada aguda, varios temas de la actualidad, pero el que más nos interesa es que tengo una propuesta editorial para hacerle, que ahora la voy a hacer en un ratito, respecto de cuál es el rol, a mi criterio, dañino y nefasto que está jugando el doctor Eugenio Zaffaroni en todo esto. Pero yo diría que la pregunta del millón, ¿cuál es? La llave que abre o cierra todas las puertas. Todos nos preguntamos si el presidente Mauricio Macri puede dar vuelta o no el contundente resultado adverso de las primarias. Y además, si este próximo 27 de octubre, ya falta tan poco y tanto a su vez las dos cosas, si puede lograr el paso a la segunda vuelta. Ya se sabe, ¿no? Que a las segundas vueltas las carga el diablo. Cada vez es más complicado hacer pronósticos electorales. ¿Sabes por qué? Es que hubo y hay una gran franja de los argentinos que votó a Cristina y no lo dijo por vergüenza. Ahora es comprensible. A nadie le gusta confesar que votó ladrones. Y mucho menos a la jefa de la asociación ilícita que se dedicó a saquear el Estado. A la gran pregunta si podrá Macri dar vuelta a la elección, yo respondo de la siguiente manera. Es difícil que Macri y su gente logren dar vuelta al resultado. Insisto con la palabra, difícil, pero no imposible. Los votos cada vez son más líquidos y las fidelidades cada vez más fugaces. Nadie tiene el voto comprado y todos los partidos hay que jugarlos y dejar hasta la última gota de sudor en la cancha. No hay que darse por vencido ni a un vencido, dice obviamente Almafuerte. Mire, quiero hacer notar la diferencia que hay entre ambas palabras. No es lo mismo. Difícil, según el diccionario de la Real Academia, es algo que no se logra sin mucho esfuerzo, sin mucho trabajo. Que es algo complicado y que existen posibilidades de que ocurra. Ahora, imposible, en cambio, tiene como definición que es algo que no puede ocurrir, que es inalcanzable. Por eso hago la diferencia. Es difícil, porque Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto deberían llegar al 35% de los votos y los Fernández no deberían superar el 45% de los votos. Pero no es imposible. Es como si faltaran tres fechas para el final del campeonato y el equipo A tiene que ganar los tres partidos y el equipo B tiene que perder los tres partidos. Insisto con el concepto. Difícil, pero no imposible. Eso en el campo de las conjeturas. Eso a la hora de imaginar qué puede ocurrir con toda la información que disponemos. Hasta ahí es muy subjetivo, lo reconozco. Pero hay cuestiones objetivas, muy concretas también, que quiero analizar con usted, que quiero que revisemos juntos. Lo planteo de esta manera. En estos momentos, con Macri terminando la caravana en Río Primero, en Córdoba, con lo que pasó en Junín, con lo que pasó en Barrancas de Belgrano, el presidente dio un gran paso. Y es difícil darse cuenta que, juntos por el cambio, está mucho mejor que el viernes pasado. Esta es la realidad. Ahora, les reitero, hay algo bien concreto. Hoy, día, martes, el gobierno de Cambiemos y la fórmula Macri Pichetto, objetivamente, está mucho mejor que el viernes pasado, porque ocurrieron acontecimientos en el medio que lo conozcan en una mejor posición. Podemos ver, podemos ver, por ejemplo, lo que pasaba allí en Barrancas de Belgrano con esa euforia tremenda. ...el salario, y va a haber alivio en el bolsillo y en el fin de mes. Después de esta... ...porque este es nuestro país, este es nuestro futuro, y este es nuestra forma de vida. Por eso les digo que podemos, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Bueno, este es el concepto central. Si se puede, si se puede dar vuelta. Por supuesto que el presidente está planteando una novedad desde el punto de vista programático y una novedad desde el punto de vista de las formas. De las formas ya estamos viendo cercanía, movilizaciones populares, y desde la metodología de campaña, pero además, desde los conceptos, está diciendo que terminó la etapa del ajuste. Que ya se plantaron los cimientos de un nuevo país, que empieza el momento del desarrollo, para tratar de anunciar medidas para los sectores más postergados. Bueno, primero, por supuesto, el impactante triunfo de Rodolfo Suárez en Mendoza. Ganó por 15 puntos de diferencia un radical de pura cepa, pero que juega en el equipo de Cambiemos. Y de esta manera, la provincia de Mendoza se convirtió en una suerte de bastión para la pelea que viene, gane quien gane la presidencia en los próximos cuatro años. ¿Sabe por qué? Es el quinto distrito en cantidad de electores, y mostró una amplia mayoría apoyando la continuidad de un gobierno austero, razonable, de buena gestión, de Alfredo Cornejo. Y simultáneamente, demostró el rechazo a una candidata pura de Cristina y de la Cámpora, como es Anabel Fernández Agasti. Un datito que le agrego, simplemente. Unos dirán, no, el 35% es mucho para el perónimo. ¿Sabe qué? Está muy por debajo del promedio que sacaba el peronismo históricamente en la provincia de Mendoza. No fue una buena candidata. Es una candidata radicalizada, muy ligada a la hostilidad de Cristina. Y de esta manera podemos ver lo que planteaban los ganadores. La diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, a Suárez, al intendente Suárez, por supuesto, para felicitarlo. Gracias a todos los mendocinos y mendocinas por este contundente apoyo, que es un apoyo a los buenos gobiernos. Es un apoyo al buen gobierno de Alfredo Cornejo. Acá no nos gusta el populismo. El populismo es malo. Es bueno gobernar con austeridad. Bueno, el pueblo mendocino tradicionalmente tiene mucha sabiduría y demás sentido común, valora la honestidad y rechaza las propuestas más extremas. El apoyo que le llevó Alberto Fernández a la candidata fue contraproducente, porque el ciudadano mendocino tiene mucha personalidad, tiene muchas raíces en su tierra. No le gusta que le vengan a decir de afuera qué es lo que tiene que votar. Y además, la llegada de distintos aviones, de los gobernadores, incluso uno que alquiló, aunque usted no lo crea, Mariano Arcioni, que tiene la provincia de Chubut explotada, y alquiló un avión para ir a apoyar a Anabel Fernández Agasti. Eso potenció la indignación de los votantes independientes, esa indignación a ese populismo, que quema la plata del pueblo y que utiliza las herramientas del Estado como si fueran de su propiedad. Fue realmente pornográfico la llegada de los aviones al aeropuerto de Mendoza y los ciudadanos se indignaron. Ahí está, estamos viendo. Como dijo Ernesto Sanz, el triunfo de Mendoza fue un gran envío anímico para el resto del país, porque demuestra que se puede. Miren, en Malargue, una de las localidades, se levantaron 30 puntos de diferencia, 30 puntos de diferencia se recuperaron en Malargue, pero hay más situaciones, no solo Mendoza, que han configurado el mejor fin de semana de los últimos tiempos para los seguidores de Macri. El sábado se movilizó una marea impresionante, humana, que sembró de esperanzas y de banderas argentinas, el acto de si se puede. Fue el primero de esos 30 encuentros similares que el presidente va realizando. Es una forma de intentar contagiar mística, contagiar esperanza. Algunos en el gobierno estaban tan entusiasmados que piensan hacer, todavía no lo tienen decidido ni confirmado, un cierre en el obelisco, como el de Raúl Alfonsín en 1983. Gracias a los drones, se pudieron ver algunas tomas que demostraron un nivel de participación infrecuente, impactante. Macri arengó a la gente, ahí está, y los invitó a fiscalizar, a militar, a llevar a amigos y parientes a votar para producir una verdadera epopeya digna de ser contada a los nietos. Ahí está. Ahí está el si se puede. Hay un dato clave de Mendoza que cambiemos debería repetir. Esto me parece que ya estamos entrando en un contenido interesante para ir mirando con lupa. Fue un récord de participación. En las PASO habían votado el 76% del padrón. Esta vez votó el 83% del padrón. Estamos hablando de 7% más. Por eso, Suárez, el gobernador electo, consiguió uno de los triunfos más amplios de la historia provincial. Cambiemos tiene que aumentar fuertemente, significativamente, el porcentaje de votantes para el día 27. Porque, además, tiene que lograr que una gran mayoría de esos nuevos votantes coloque su voto en las urnas para Cambiemos o para Juntos por el Cambio. Es la única manera que hay de hacer bajar el porcentaje de los Fernández. Puede ocurrir, sí, porque históricamente entre las PASO y las Generales suele haber un incremento de alrededor del 5% de los votantes. Unos 2 millones de personas más o menos. Macri aspira a que de ese porcentaje ese porcentaje no sea del 5%, no sea del 7% como Mendoza, sino que se acerque al 10% de los votos. Repito, difícil pero no imposible. Al aumentar un 10%, baja el porcentaje logrado si es que saca la misma cantidad de votos la fórmula Fernández-Fernández. Hubo otros elementos que jugaron a favor del resultado que fueron lo que ocurrió en las elecciones universitarias. No se ha analizado lo suficiente. Después de 18 años, el reformismo, encabezado por los radicales de Franja Morada y acompañados por peronistas no kirchneristas, por otras agrupaciones más chicas, desplazaron de la conducción de la FUBA y de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba, a la izquierda y al kirchnerismo, después de 18 años. Son datos para tener en cuenta. Algo está pasando allí. Son elementos para sumar en el análisis. La ola grande de la euforia triunfalista del kirchnerismo, yo creo que ya pasó. Ya pasó porque el 27 de octubre todavía falta demasiado y ya se ha ido apagando. ¿Sabes por qué? Porque aparecieron algunos de los personajes más repudiados por el ciudadano común no politizado. Es que sus propuestas fueron peligrosas, fueron delirantes, piantabotos. Hablo de Juan Grabois, por ejemplo, que exigió la famosa reforma agraria mientras sus seguidores tomaron varios centros comerciales. Algunos rodearon los countries, las puertas de ingreso a los countries. Otros impulsaron un relevamiento de departamentos desocupados para ocupar en su momento. Este personaje le da un gran dolor de huesos al propio Alberto Fernández. ...con una reforma agraria que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. Bueno, recuerdan eso, ¿no? El alto impacto que generó, el alto impacto que generó luego, lo tuvieron que llamar a silencio y el propio Juan Grabois se calmó un poquitito y bajó su perfil. Pero cuando hablo de estas propuestas impresentables estoy hablando, por supuesto, de la fiscal Cristina Camaño que planteó directamente la reforma de la Constitución. El objetivo es quitarle poder a los jueces, limitar la libertad de presa y su ídolo y jefe espiritual, Eugenio Raúl Zaffaroni, después vamos a hablarle, porque quiero dedicar párrafos especiales a Zaffaroni, ¿no es cierto? Fue mucho más a fondo y sin pelos de la lengua exigió incluir una nueva ley de medios, algo similar o peor todavía que el autoritarismo fascista de una Conadev del periodismo. Y además llamó a liberar lo que él designó presos políticos en la Argentina. Se llama Zaffaroni, usted ya lo conoce. De una manera creo que llegado a un gobierno de otro signo, bueno, habrá que hacer algunas reformas dentro del marco constitucional, pero habrá que hacer algunos parches en cuanto a la estructura del poder judicial en la medida en que lo permita nuestra Constitución. Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos. De alguna manera va a haber que resolver esa situación. Alguien tendrá que decir, bueno, a ver, ¿qué hay de cierto en esto que hubo de persecución? Tal vez el más belicoso y que no padeció ni siquiera una réplica desde el peronismo barra kirchnerismo fue Horacio González. Mucho debate entre los que no miran con simpatía al peronismo respecto de su propuesta de reivindicar la guerrilla de los 70. En un ratito nomás Federico Andajasi nos va a hacer un repaso de lo que fue la guerrilla de los 70, no en el plano militar, no en el plano político, en el plano de las cuestiones éticas, de las cuestiones morales, de las costumbres, de lo que pregonaban a la hora de las relaciones personales, de la homosexualidad, de cómo se establecían las relaciones del sexo dentro de las agrupaciones guerrilleras, pero eso lo va a hacer dentro de un rato el licenciado Federico Andajasi. Esos planteos de reivindicar la guerrilla de los 70, la lucha armada, es un retroceso del diálogo y la paz social y una provocación incluso hacia Alberto Fernández que no supo, no quiso o no pudo polemizar con el ex capo de Carta Abierta y la Biblioteca Nacional. Y como si esto fuera poco, Cristina había propuesto ver, revisar los márgenes de ganancias y los costos de las empresas, esa especie que ella, Cristina, vivió entre otras corrupciones de las coimas monumentales que con brutales sobreprecios les pagaron las empresas contratistas del Estado. Ahora, ya convertido en una caricatura nefasta de lo peor de la vida política apareció el patotero y mafioso Omar Suárez alias El Caballo. Apareció en cámara diciendo que era un santo bendecido por el Papa Francisco y por Cristina. No se puede creer este delincuente que le robó a los afiliados que se cansó de extorsionar empresas navieras no tuvo empacho en mostrarse con una camiseta celeste y blanca que decía Cristina 2019 libertad a los presos políticos incluso se mostró en sus manos tenía un libro una foto y una bendición de puño y letra del propio Papa Francisco. Este señor hace tres años que está preso ahora tiene detención domiciliaria por cuestiones de salud les recomiendo que no se lo pierda. Los que hoy se van que pronto sepan lo que es la justicia yo me voy a ajustar a mi derecho primero que no he robado y segundo que trabajé durante toda mi vida por eso me presento es decir que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga a todos los trabajadores de la República Argentina y que todos recuperen su fuente de trabajo. Ahí está Omar el cabello con la camiseta que les decía con el libro Cristina en una mano y con la foto y la bendición del Papa en la otra todas estas apariciones de las que estamos hablando me parece que han cortado antes de lo que tenía previsto Alberto Fernández esa ola de triunfalismo exitista y por supuesto que se ha convertido en un dolor de cabeza para Alberto Fernández es que expulsan a los votantes honrados y moderados producen rechazo y asustan porque bueno pueden anticipar tiempos de cólera tiempos de violencia por el contrario el presidente Macri además de estos 30 actos que hoy hizo el tercero le quedan 27 ha anunciado distintas medidas ya y va a seguir anunciando a favor de los sectores más golpeados por los tarifazos la devaluación la pobreza que es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno y que en estos días se ha mostrado con toda elocuencia la estanflación y por supuesto para muchos sectores productivos la asfixia impositiva pequeñas y medianas industrias y comercios trabajadores de clase media conforman ese sector el más enojado el más desilusionado que votó con bronca contra Macri ayer escuché una explicación de uno de los funcionarios que decía enojados con Macri le quisieron tirar de la oreja y se la arrancaron ya comenzó con esto de la reducción a cero de las contribuciones patronales de las pymes hoy anunció que el 22% se va a bajar el impuesto a las ganancias al 22% para que las pymes paguen menos que las empresas grandes que no paguen el 35% sino el 22% todas medidas que van en ese sentido allí en Morón en la tierra de María Eugenia Vidal el presidente anunció una de estas medidas vamos a reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las pymes esto va a promover la creación de empleo cuando digo pymes me refiero también a un restaurante a una ferretería a un kiosco una panadería todas estas son pymes y atención vamos a hacerlo cuidando a los empleados que hoy ya existen porque este beneficio va a aplicarse únicamente a las empresas que aumenten la cantidad de empleados esto quiere decir que no se puede despedir a un trabajador para contratar a otro pagando menos impuestos claro una de las picardías entre comillas mucho más que picardías que algunos hacían pero eso lo van a controlar por lo menos lo que están diciendo ¿sabe por qué va en este sentido el gobierno? porque hay 5 millones de argentinos que votaron a Macri en el 2015 y que no lo votaron en el espacio es muy sencillo Macri ha sido el presidente más votado de la historia claro usted me dirá tiene que ver con el crecimiento vegetativo pero Macri cuando le gana a Scioli saca 13 millones de votos en esta última elección la fórmula con Pichetto consiguió 8 millones 200 mil votos hay 5 millones de esos ciudadanos que Macri quiere volver a entusiasmar porque si lo votaron alguna vez supone que podrían volverlo a votar esto es lo que lo ha llevado a que está jurando Macri que ha terminado la etapa del ajuste que ahora viene el crecimiento con inclusión la gran pregunta es si llega a tiempo si lo va a poder lograr si va a poder dar vuelta al resultado y pasar a esa segunda vuelta que como todo el mundo sabe las segundas vueltas las carga el diablo veremos ver para creer por ahora es difícil por eso tiene que trabajar mucho pero no es imposible esa palabra imposible no figura en el diccionario de Juntos por el Cambio Macri y su gente han decidido ir por la hazaña ahora la única verdad va a ser la realidad de las urnas el 27 de octubre a la noche y esos son los votos que van a responder muchas de las preguntas que nos estamos haciendo aquí desde el punto de vista editorial pero ahora voy a aprovechar la presencia de los invitados también para que me ayuden a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones después vamos a ir más específicamente al tema de la justicia y al doctor Zaffaroni bueno primero con el estudio histórico que usted tiene María Sánchez que está histórico y en muchos aspectos mirando lo que ha sido el peronismo para la historia argentina ¿de qué manera cree que el peronismo se puede comportar si gana la elección esta vez? ¿vendrá un peronismo autoritario sectario hostil fuera del sistema o en el límite del sistema político o cree que la presencia de Alberto es un reconocimiento de que tienen que volver por un camino más republicano y más democrático? Yo creo que hay muchos peronismos y que el propio Perón en el 43 juntó un montón de elementos que después en los años 70 se modificaron que en los 90 también que en el kirchnerismo también de manera que lo que va a haber si llega a ganar la fórmula Fernández-Fernández es una gran interna no sabemos deseamos todos que sea pacífica y que tenga en cuenta que no pueden dejar de lado a la justicia eso es lo que a mí más me preocupa en la alianza Fernández y Fernández el peligro de que haya un compromiso de que la justicia quede de lado porque no conviene pero que va a haber una interna seguramente es muy difícil imaginar que intereses tan distintos como los de los gobernadores más tradicionales los de los intendentes del Conurbano la Cámpora los movimientos sociales que se ha repasado recién en algunos de sus demandas puedan armonizar todo esto ahora están armonizando en función de lograr el principal objetivo casi el objetivo histórico del peronismo que es conseguir el poder es el partido del poder en la Argentina de hecho es el partido que más a tiempo ha gobernado en los últimos 65 años casi la mitad de esos años ahora yo atravesé los 70 los años 70 eso que quería reivindicar Horacio González que por supuesto repudio todo tipo de violencia y el arma como instrumento político pero a veces digo esa interna en los 70 se resolvió los tiros yo digo que ahora la situación es otra no se ve un sector que esté armado pero si se ven sectores muy fuertemente antagónicos ¿no es cierto? ¿Usted no cree que esa interna como usted le llama esa pelea por el poder tenga signos de ciertos niveles de violencia? Yo espero que no porque es cierto que la sociedad se ha calmado en muchos aspectos y que la la protesta social es una protesta de tipo pacífico de manera que espero que no no sea así pero de todas maneras puede haber una negación del otro una una pugna que pueda paralizar al gobierno salvo que el presidente realmente ejerza su todo lo que el poder ejecutivo representa ¿no? pero va a ser va a ser difícil porque ahí tenemos dos potencias cosas que no no se ha dado en la historia argentina que la la candidata vicepresidente ofrezca la candidatura es un hecho absolutamente inédito no hay antecedentes no hay antecedentes y si hay muchos de lo otro al revés el el candidato vicepresidente elige a su compañero hace una alianza ¿no es cierto? hay externas hay peleas de todo tipo claro Alfonsín Martínez ¿no es cierto? la línea Córdoba era muy necesaria para Alfonsín que era la provincia de Buenos Aires y así en una época siempre el presidente era o provinciano o porteño y había que combinar esas dos cosas pero acá es una cosa inédita doctor Fargo si bueno usted lo lleva al plano que más conoce que más se mueve que es el mundo de la justicia de todo lo que hemos expuesto lo que hemos comentado respecto de los temores y de las posibilidades ¿cómo ve usted eso en ese plano? ¿hacia dónde cree que puede ir la Argentina si gana Macri si logra la segunda vuelta? digo porque si logra la segunda vuelta hasta el día que se arme la segunda vuelta puede haber algún tipo de dificultades económicas es una pregunta que le hago y qué podría ocurrir en el caso de que sea Alberto Fernández el que se imponga ¿no? yo me baso contrariamente ¿qué es lo que quiere el kirchnerismo en esta elección? ¿qué es lo que nos está proponiendo? nos está proponiendo votenme porque no voy a hacer lo que fui antes y eso es un sinsentido o sea por definición uno con respecto a los demás se basa en lo que fueron sobre todo que no lo fueron durante un corto periodo aislado de la historia sino que fueron durante tres periodos consecutivos seguro si ganan sería el cuarto gobierno kirchner exactamente y lo que nosotros vimos lo que yo vi personalmente lo que me consta a mí por haber sido un humilde protagonista del sistema era un partido político en el gobierno que hizo absolutamente todo lo que se puede hacer para dominar a la justicia podemos enumerar desde amenazas físicas vías de hecho como decimos los abogados físicas demoran el pago de sueldos denuncias penales que fui uno de los destinatarios cuando uno no hacía lo que ellos querían o sea no dejaron nada por hacer para dominar a los jueces gracias a Dios no pudieron no pudieron hacerlo por lo menos en toda su extensión motivo por el cual yo no admito que un juez tenga miedo hoy en día primero lo tiene prohibido legalmente claro igual que los policías y los soldados jueces policías y soldados y bomberos no pueden tener miedo que se dedique a otra cosa y segundo quedó demostrado en la Argentina que en el peor de los momentos políticos contra la justicia no pudieron con lo cual si tienen miedo es porque son demasiado cobardes para el cargo que tienen pero que se puede esperar de un partido que durante 12 años hizo eso y que lo había hecho antes porque si hacemos memoria cuando el kirchnerismo gobernó en Santa Cruz lo hicieron con el procurador de Santa Cruz que lo removieron del cargo Eduardo Sosa exactamente pese a tres sentencias de la corte no una no dos y Carlos Zanini integraba la corte suprema provincial pero cuando la corte nacional le ordena al gobierno provincial que lo reponga en el cargo no lo hace no lo hace en qué nos podemos basar para creer que van a ser mejores a lo que fueron durante toda su historia política es increíble doctor usted qué opina de este tipo de esta nueva modalidad que ha llevado adelante junto por el cambio esto de hacer encuentros con la gente hacer marchas convocatorias de que no sé si estuvo en Barranca de Belgrano o lo miró desde su casa también le voy a preguntar a María Sánchez que sabe lo mismo sí siempre por algún motivo las marchas me atraen desde aquella de Alfonsín precisamente del 9 de julio de la avenida del 9 de julio en adelante sí estuve y me parece perfecto porque una de las grandes digamos la política no es solamente un cálculo de Excel la política tiene mucho que ver con el espíritu con el que todos lo encaramos qué convicción tenemos en triunfar de hecho y un recuerdo para Mariano Grondona Grondona contaba siempre en sus programas hablando de este tema que había una vieja anécdota de la historia ya que estoy con una famosa historia de al lado una fundadora prestigiosa una en un combate que libra Roca siendo coronel arenga a sus soldados diciéndole que vamos a ganar vamos a ganar y viene el ayudante dice pero mi coronel esta la tenemos perdida a lo que Roca le contesta ¿qué quiere que le diga eso? claro y ganaron claro y ganaron o sea no hay una sola batalla que se pierda antes de librarla y esto es una manera de reforzar en todos nosotros el que falta mucho camino por delante sin duda María Sánchez usted ha participado vio con simpatía las marchas ¿cómo ha sido? no participé de la primera porque pensé que bueno he ido a tantas marchas pero me dio tanta envidia ver a la gente tan contenta que el sábado sí estuve estuve en Barrancas en un escenario imponente porque no solo la plaza ahí es más difícil de calcular cuánta gente hay no es lo mismo muy amplio el terreno claro pero el escenario de la nueva estación era muy imponente y después la gente estaba muy contenta yo veía banderas alegría y no no la angustia que podía representar el hecho de estar luchando así con las últimas semanas disponibles había mucha alegría y fue una tarde realmente espléndida más allá de lo que pasó el día siguiente en Mendoza o sea que fue una una cosa bastante positiva todo este fin de semana le había prometido hablar del doctor de Zafarón y la verdad que bueno es lo que lo que intento plantear una posición editorial mire no es una posición no es nada personal con el doctor Zafarón y es un análisis político descarnado yo ya le dije varias veces que creo que Cristina es la mujer que más daño le ha hecho a la República Argentina a la República Argentina y que el que más daño le puede llegar a hacer si vuelve pero en el caso de los hombres creo que su lugar es el lugar antidemocrático y dañino lo ocupa Eugenio Raúl Zafarón el ex juez de la Corte Suprema volvió a mostrar su verdadera cara autoritaria al plantear una vez más una reforma a la Constitución Nacional su objetivo es salvar a todos los presos políticos así dijo lo escuchamos recién como él los llamó y además consagrar una ley de medios que quiebre él llamó el oligopolio casi un monopolio que lidera la región en realidad lo que busca desplazar o licuar es a los jueces que tienen en el banquillo de los acusados a los más grandes ladrones de Estado que padecimos los argentinos incluso algunos condenados como su amigo doctor Zafaroni amado Vudú y de paso limitar atacar censurar al periodismo que no se arrodilla ante Cristina en ese paternalismo feroz dice que el discurso único de los medios genera una realidad única es una grosera equivocación ya superada de la teoría en los 70 demuestra un nivel de ignorancia de Zafaroni a propósito del funcionamiento de los medios mire la gente no tiene una cabeza hueca y los medios la llenan a esa cabeza con ideología el pueblo es mucho más independiente y tiene a los medios como una referencia y nada más si fuera cierto lo que dice Zafaroni en la paso no hubiese ganado por tanta diferencia la boleta que votó Zafaroni mire los medios no inventan la realidad la reflejan desde distintos cristales y el ciudadano por suerte es crítico va auditando a los medios de comunicación y a los que les miente no los lee más o no los escucha más no necesitan que ningún Zafaroni que ningún comisario político le digan lo que tienen que leer o a quien le tienen que creer pero Zafaroni insiste en sembrar esas ideas nefastas reaccionarias disfrazadas de inteligentes y progresistas está funcionando a toda máquina ese operativo impunidad para Cristina y libertad a los ladrones el estado mayor de esa vergüenza nacional tiene un comandante y tres generales la expresidenta es la que ordena y los tres subordinados que ejecutan son el Papa Francisco Eugenio Zafaroni y bueno y Alberto Fernández suena insólito pero lamentablemente es absolutamente cierto cada pieza de ese rompecabezas aporta lo suyo para lograr que Cristina vuelva al poder sin que ningún juez ni fiscal la moleste ni para borrar de un plumazo todas las causas de mega corrupción de estado que están en marcha trabajan a paso redoblado por un 11 de diciembre con multitudes en las calles celebrando el triunfo del pueblo reclamando venganza y cárcel para los magistrados los políticos y los periodistas traidores para ser mucho más claro el plan es poner a Cristina en lugar de Macri a Bonadio en lugar de Lázaro Báez y a Pichetto en lugar de Cristóbal y a Lanata en lugar de General Milani mire los argentinos republicanos debemos encender todas las luces rojas de alerta en el tablero de la democracia la novedad más preocupante fue este sincericidio de Eugenio Raúl Zafaroni que viene a completar una estrategia cuasi legal él confesó ante una radio que también es parte del proyecto esa radio que quiere impulsar una ley de revisión extraordinaria para liberar a los presos políticos de tan claro fue provocador llamar presos políticos los delincuentes comunes cómplices y testaferros del kirchnerismo es entre otras cosas profanar la memoria de los verdaderos presos políticos que fueron encarcelados por las dictaduras por defender la ley y por defender la libertad pero esto no es una novedad en eso fue coherente con su trayectoria el presuntamente prestigioso Zafaroni ex integrante de la corte él ya tuvo relaciones carnales con dos dictaduras y jamás se le escuchó una sola crítica a su compañero de militancia cristinista el general César Milani que hoy sigue preso por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y además por enriquecimiento ilícito la verdad no me extraña el golpismo de Zafaroni el que lo hizo alguna vez lo puede hacer de nuevo me permitiría hacerle un par de preguntas con todo respeto al doctor Zafaroni sus compañeros saben que usted fue juez y juró por dos estatutos de dos dictaduras a falta de una y que una de ellas fue la más feroz el genocidio perpetrado por Videl y sus cómplices hoy defiende la narcodictadura chavista de Nicolás Maduro y pide que se acabe lo antes posible el gobierno democrático de Mauricio Macri es cierto que durante el terrorismo de Estado usted doctor Zafaroni no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrario redactó un manual militar en el que se justificaban los golpes de Estado y en el que discriminaba a los homosexuales para que no fueran parte del ejército le pregunto usted podría confirmar doctor si las madres de Plaza de Mayo encabezadas por Ebe Bonafini hace un tiempo lo definieron usted hace poco como juez de la patria porque está militando para el kirchnerismo pero antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar no vaya a mentir doctor mire que tenemos el recorte de aquella solicitada pero volvamos al operativo al corazón del operativo impunidad para Cristina y libertad a los ladrones Zaffaroni es responsable de buscarle ese disfraz más digerible o no tan grosero a semejante afrenta dijo que el indulto no le gusta porque no anula el delito que la amnistía tampoco porque debe ser general y estos son casos particulares aquí tiene razón es una ley a medida de los autores del robo del siglo de la asociación ilícita liderada por Cristina que se dedicó a saquear el Estado como nunca antes había ocurrido en democracia es cierto que son casos especiales las confesiones de los arrepentidos y todas las pruebas documentales confirman el lavado de dinero sucio de COI más el colosal enriquecimiento ilícito de todos los que rodearon a Néstor y Cristina por eso Zaffaroni en su incontinencia oral propone una ley de revisión extraordinaria que sea aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Corte Suprema con sus miembros ampliados con militantes tal como propuso en un momento el intendente de San Antonio de Areco Francisco Paco Durañona Ibedia la propia Cristina dijo lo mismo Mempo Yardinelli también la última pregunta doctor Zaffaroni reconoce que hay fallos suyos denigrantes de la condición humana decididamente inmorales y humillantes para las víctimas ese fallo debería enseñarse en las facultades de derecho como un ejemplo de agresión a la dignidad de las mujeres pese a que muchas mujeres militantes contra la violencia jamás dijeron una palabra de esto tal vez por proteger a un compañero cristinista hablo del fallo Tiraboschi donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita usted impuso una pena por abuso deshonesto y sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque entre otras razones la víctima era una niña de 8 años porque había sido abusada con la luz apagada y en palabras de la sentencia encomillado dice el único hecho imputable se consumó a oscuras lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor escuchó bien Zaffaroni llamó desfavorable vivencia de la menor a la penetración que un degenerado hijo de puta le hizo por su boca a esa niñita no tiene ninguna responsabilidad en todo esto doctor Zaffaroni es una de las preguntas no más y lo digo porque hoy se ha convertido en una suerte de jefe del operativo impunidad doctor me queda poco tiempo pero bueno obviamente en lo que tiene que ver con Zaffaroni tiene mucho conocimiento y ha seguido el tema ¿qué cree que se puede decir al respecto? empecemos haciendo un esfuerzo y agradeciendo a mi madre la educación que me dio porque eventualmente el caso de Zaffaroni supera todo lo previsible pero querría marcar sobre todo aparte de lo que usted ha dicho un aspecto que es sumamente peligroso cuando la constitución que está escrita a mediados del siglo XIX habla de la libertad de imprenta no se está refiriendo a los diarios ni a los medios se está refiriendo a la libertad de opinión a la libertad de información a cualquier ciudadano exactamente cuando el señor Zaffaroni quiere reglamentar eso no está hablando solamente de callar a tal o cual medio teóricamente opositor sino de callarnos a todos y eso va de frente pero de frente contra nuestra libertad más esencial que es no solo pensar sino expresar lo que pensamos si nosotros pegamos un salto mortal para atrás de siglo y medio lo que estaríamos haciendo es negando la esencia de nuestro sistema de vida y eso es lo que quiere el señor Zaffaroni entre otras cosas mintiendo porque cada vez que habla del monopolio de la prensa no solamente falsea un dato obvio y es que a través de los diarios y de los medios no se crea la opinión de nadie como decía Perón perdió cuando tenía los medios a favor y había ganado cuando los tenía en contra sino que además hay otro tema muy importante y es no hay monopolios en la prensa argentina eso lo vive yo me dedico a esto profesionalmente como de las comunicaciones y de todo lo que son los medios ¿de qué monopolio me pueden hablar cuando hay tantas empresas compitiendo entre sí? ¿es monopolio Página 12 y Clarín? ¿es monopolio Ámbito Financiero y TN? es una gran mentira que instala básicamente con todas las técnicas de Gramsci porque Zaffaroni es Gramsci instala con las técnicas de Gramsci supuestas verdades que se empiezan a consolidar como la de los presos políticos que es otra monumental mentira como usted decía ¿para qué? para que de últimas si no logran el 100% de lo que pretenden se conforman con el 50% esperando que nosotros que nos tragamos según ellos esas mentiras estemos contentos porque no lograron el 100% es eso lo que está haciendo el señor Zaffaroni que coincido con usted es una persona nada personal es una persona nefasta para la Argentina María Sáenz que usted recién en su intervención anterior manifestó la preocupación respecto del tema de la justicia más allá de esa interna probable si llega a conseguir el triunfo del kirchnerismo barra peronismo ¿de qué manera cree que esto se puede evidenciar y evolucionar? ¿cree que los jueces que están investigando a los corruptos del kirchnerismo van a ocultar van a cajonear van a demorar y van a empezar investigaciones para otras personas? ¿cómo cree que se puede dar eso? y Alfredo yo espero que no sea así porque justamente escuchando con tanta energía hablar de que no corren ningún peligro los jueces uno debe pensar que esto no debe ocurrir pero lamentablemente tenemos una historia y una historia de la justicia en la que sabemos que cuando se está en el poder no se investiga o no se investiga lo suficiente o todo lo necesario o se postergan las causas eso ocurrió durante el menemismo ha ocurrido también ahora yo creo que es muy peligroso ese discurso de Zaffaroni es una de las cosas más peligrosas que se está instalando en nuestro país y la biografía de Zaffaroni que usted mencionó realmente nos indica cómo alguien puede pasar de ser juez de la dictadura a ser símbolo de derechos humanos sobreactuando y esa sobreactuación es sumamente negativa es decir la justicia tiene que ser equilibrada y modesta y siempre continua en su accionar yo tengo mucho temor por ese tema muchísimas gracias María Sánchez muchísimas gracias doctor Fargo y lo último recomiendo nuevamente 1943 el fin de la Argentina liberal el surgimiento del peronismo una foto realmente espectacular allí de las grandes figuras de la época y una investigación rigurosa como suele hacer María Sánchez muchísimas gracias por haber venido recién yo les planteaba que Federico Andajasi tiene para contarnos y tiene para decir una mirada digamos distinta desde las costumbres de los hábitos de la moral de la educación de tantas cosas de lo que fue la guerrilla de los 70 lo escuchamos licenciado Alfredo a ver voy a hablar de dos temas que me apasionan la historia y el sexo porque vos sabes que yo creo que la historia del sexo habla muchísimo más de la historia que del sexo efectivamente Horacio González volvió a poner sobre el tapete volvió a resucitar un tema que la verdad que ya estaba saldado en la década del 80 después del nunca más después del juicio de las juntas que es el tema de la lucha armada dijo palabras textuales Horacio González hay que reescribir la historia argentina tiene que ser una historia dura y dramática que incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los años 70 una valoración positiva muy bien uno se pregunta ¿a quién le habla Horacio González? bueno yo creo que le está hablando al numeroso electorado joven universitario de clase media que no perciben Alberto Fernández precisamente la reencarnación del Che Guevara ¿no? entonces vamos a ver ¿qué fue esa guerrilla de la que habla Horacio González? para hacer un ejercicio hablábamos el martes pasado de lo que es la ucronía ¿qué hubiera pasado si? bueno vamos a preguntarnos ¿qué hubiera pasado? ¿cómo sería el país si hubiese triunfado la guerrilla llevada adelante por ERP por montoneros y por todas las organizaciones armadas? y vos sabés que hay una forma de saber cómo sería el país con un dato muy sencillo ¿cómo se vivía en las comunidades que se vinculaban con las organizaciones armadas? ¿cómo se vivía dentro de esas comunidades revolucionarias? cuando Horacio González era joven la revolución cubana era el ideal era el norte digamos al cual se dirigían todos los conceptos de revolución acá en América Latina pero uno se pregunta ¿Cuba era realmente ese paraíso del hombre nuevo del que hablaba la revolución? bueno vamos a ver el aspecto de las libertades civiles de las libertades sexuales y de las libertades de género que finalmente yo creo efectivamente que definen el respeto por el ser humano en 1965 el gobierno revolucionario cubano organizó las unidades militares de ayuda a la producción las UMAP que eran centros de detención campos de concentración de trabajo forzado en los que se reeducaba a los elementos antisociales ¿quiénes eran estos elementos antisociales? grupos religiosos y grupos homosexuales los homosexuales ni siquiera grupos individuos homosexuales tenían que ser reeducados se promulgó una ley que se llamaba la ley de ostentación homosexual cuyo propósito era la detención sumaria y por supuesto sin proceso de quienes fuesen considerados homosexuales la detención de los homosexuales y de hecho se encarceló y se fusiló a cientos de homosexuales todavía los persiguen todavía ahora están en el malecón bueno quiero pensar que no los fusilan pero todavía están totalmente segregados ¿qué pasó? a la tradición digamos católica machista digamos propia del Caribe de aquella época se sumó el estalinismo propio de esa alianza con la Unión Soviética y el resultado ¿cuál fue? una represión sexual lisa y llanamente medieval ahora fíjate la paradoja mientras el régimen militar los regímenes militares argentinos del 60 al 70 perseguían y reprimían las deviaciones sexuales y los excesos sexuales asociándolos al materialismo ateo al marxismo ateo los partidos comunistas se refirían al sexo en los mismos términos pero a la inversa es decir culpaban el presunto carácter disoluto del capitalismo pero el fondo era el mismo lo que decía Loriza Nata hace un par de martes acá o el martes pasado y en la Argentina por supuesto digamos esta discusión giraba en torno de nuestra gran peculiaridad que es el peronismo entonces ¿cómo se forjó la juventud de fines de los años 60 y principios de los 70? fíjate que era una mezcla muy heterogénea es decir tenías el rock las experiencias con drogas la psicodelia los hippies los hippies la píldora anticonceptiva los movimientos antirracistas el mayo francés el pacifismo todo eso era muy fuerte y por supuesto a esto se sumaban los conflictos que arrastraba la Argentina que eran los golpes militares la prohibición del peronismo entonces ¿qué pasó? durante los 60 y los 70 surgen estos primeros grupos armados y muchos de los jóvenes digamos que entran a esas organizaciones creían que se iban a encontrar con este mundo digamos digamos del poder de las flores y del sexo libre y los nuevos derechos civiles totalmente y lo que se encontraron fue algo completamente distinto a ver la agrupación Montaneros surgió del grupo de ultraderecha Tacuara de la ultraderecha Tacuara que era un grupo este bueno ultracatólico ultranacionalista rosista que confluía ahí este Ricardo Curuchet director de la revista fascista Cabildo Marcelo Sánchez Sorondo un apellido que todavía tiene resonancias y Juan Manuel Aval Medina por ejemplo y desde la revista cristianismo y revolución acercaron posiciones hacia el peronismo la revolución cubana y el movimiento sacerdotes para el tercer mundo fíjate Montaneros como se definía a sí mismo fíjate decime si tiene algo de el flower power la vanguardia armada nacionalista católica y peronista concebida como una organización militar en 1970 surge el ERP el ejército revolucionario del pueblo como brazo armado del partido revolucionario de los trabajadores el PRT entonces los jóvenes que se acercaban a la militancia te decía eran idealistas que rechazaban las normas burguesas las instituciones la familia la tradición la propiedad todo eso estaba puesto en entredicho y por supuesto los viejos prejuicios raciales y sexuales pero ¿con qué se encontraban? ¿se encontraban con una organización libre creativa igualitaria? no se encontraban con una rigurosísima instrucción militar verticalista y completamente jerárquica y la moral burguesa de la cual venían a rechazar era sustituida por una moral todavía mucho más rígida y muchísimo más dogmática que estaba dirigida a disciplinar a los jóvenes para convertirlos en combatientes en combatientes y fíjate que la vida íntima y sexual de los militantes estaba condicionada por la estructura militarizada y quedaba subordinada a los objetivos de la revolución hay digamos testimonios de jóvenes que pasaron por Herbie por Montoneros que es tremendo es tremendo porque yo te voy a leer este testimonio Rodblatt que era un militante de 21 años que había perdido fuerzas en una de las marchas rumbo al combate que estaba desmoronado no podía más y entonces Massetti que era el creador de esa guerrilla guevarista la primera guerrilla guevarista decidió que había que fusilarlo y Jouvet se opuso diciéndole que no se digamos ajustaba a ninguno de los delitos que consideraba la organización entonces mirá lo que dice aparte le dijo a él que lo fusilara dice yo no lo iba a hacer porque no violaba ningún código de seguridad no era desertor no tenía actitud cobarde ante el enemigo y no era homosexual vos fijate digamos era motivo de fusilamiento entonces es muy interesante porque muchos de estos grupos que hoy se consideran a la vanguardia en cuanto a los reclamos de derechos sexuales civiles y demás en los 70 y bajo esta guerrilla digamos que admira tanto Horacio González hubieran sido fusilados el señor Federico Andajasi interesante polémico para debatir para pensar para reflexionar ya venimos no se vaya bueno lo prometido la posibilidad de escuchar a Adriana Amado a propósito a propósito de un trabajo publicitario en Bolivia que involucra también a la Argentina pero si me permiten voy a convidarle obviamente un vinito ahí está ahí se ve bien este blend maravilloso Malbec vamos a convidarle pero ya te empezamos a escuchar Adriana bueno vieron que circuló en los medios argentinos una campaña que está haciendo el partido de Evo Morales amenazando con que es Evo Morales o la crisis argentina pasando en los comerciales imágenes de una miseria espantosa ahora por empezar nos enteramos de que hay elecciones en Bolivia una semana antes de Argentina y Evo Morales está más en una situación más parecida a la de Mauricio Macri que la que suponemos porque viste que sabemos muy poco de Bolivia generalmente esta última semana se circularon algunas encuestas y lo cierto es que también está abierta la posibilidad de un balotaje en Bolivia sí seguro lo desalientan porque el gobierno de Evo tiene bastante poder bastante presión pero lo que sí es cierto es que Evo Morales estaría postulándose para un cuarto periodo ese periodo les da en las mejores encuestas que ellos digamos que el partido oficial está circulando les da alrededor de 40 42 43 menos de 40 van a balotaje esta semana se dieron a conocer algunas encuestas en que favorecerían a la candidatura de Carlos Mesa que es su gran contrincante y que plantean que bueno obviamente ninguno sacaría 40 y evidentemente en una segunda vuelta podrían entrar al balotaje lo cierto es que la situación de Bolivia es bastante particular no tenemos la diversidad de medios que tenemos hay una prensa crítica obviamente pero no sé si saben que las redes sociales no tienen la intensidad que tienen en la Argentina después del referendo que desalentó que le salió digamos negativo a las pretensiones con la culeta Evo Morales exactamente bueno a partir de 2016 que fue cuando se digamos se sometió a la voluntad popular si podía ser reelecto en esta cuarta oportunidad contrariando lo que la propia constitución que había sancionado decía por supuesto a quien le echó la culpa a los medios a las redes sociales a las redes sociales ¿por qué? porque en el 2016 también le apareció una denuncia de una ex mujer con relación a un supuesto hijo con lo cual dijo bueno nosotros perdimos por el tema de las redes sociales y después de salir en este referéndum de manera adversa se presentó al tribunal y dijo el pacto de San José de Costa Rica me garantiza que yo me puedo postular a cualquier digamos no me pueden restringir el derecho político con lo cual el tribunal le autorizó claro que venir de ganar dos periodos 64% de votos a estar ahora arañando el 42% ahora también es cierto que en Bolivia la verdad de la Argentina no necesariamente tiene que ir por los medios de comunicación ustedes saben que la comunidad de inmigración boliviana en la Argentina es una de las más importantes es uno de los países que más acoge hermanos bolivianos con lo cual mucho del flujo se da a través del teléfono que también hay otra cuestión Bolivia es uno de los países que tiene el costo de Zigabay más caro del continente mientras se estima un estudio que hizo una consultora del Reino Unido de los 230 países del mundo Bolivia está casi llegando al puesto 200 con 8 dólares el costo de Zigabay se estimaba en ese entonces que era tres y pico para Argentina o sea que es mucho más del doble con lo cual fíjense que también se repite en el caso de Bolivia algo que pasa mucho en los países del socialismo del siglo XXI muchos medios de comunicación controlados por el gobierno muy mala conectividad y cara está abierta la posibilidad del balotaje es una alternativa casi como la que vos analizabas para el caso de Mauricio Macri en el ranking de líderes latinoamericanos Evo Morales está en el puesto 14 y Macri en el puesto 18 o sea que tampoco gozan de buena imagen ninguno de los dos ninguno de los dos que impresionante estaba pensando cómo van cambiando las reivindicaciones sociales a medida que avanza la modernidad y los tiempos hoy los partidos populares los partidos progresistas deberían reclamar que la comunicación y la inclusión celular telefónica de internet sea muy barata porque es la gran forma que tienen los sectores más populares de acceder a información y de comunicarse de debatir y de participar pero eso es peligroso eso es peligroso por supuesto es como educar al soberano diría mi madre bueno Martín Tetás todo el mundo quiere saber cómo se puede hacer para enfrentar este drama que es el drama de la pobreza que ha crecido en tanta magnitud mira Alfredo cuando miras los números de pobreza de Argentina obviamente todo el mundo se puso la piel de gallina cuando apareció el 35,4% que estaba en sintonía con lo que veníamos esperando con lo que los especialistas venían esperando porque centralmente la pobreza de ingresos define al conjunto de personas que no alcanzan a comprar una canasta básica de bienes y servicios y por lo tanto esa canasta básica de bienes y servicios se hace más alcanzable o bien porque la gente tiene menores ingresos o bien porque esa canasta está más alta está más cara entonces la crisis le pega por los dos lados le pega porque hay menos ingresos en los hogares por el problema del desempleo pero además por sobre todas las cosas por el fenómeno de la inflación inflación y devaluación claro la inflación y devaluación sobre todo aumentó muchísimo el costo de esa canasta básica más que el promedio de la inflación y entonces hizo que se le corriera el arco a buena parte de la gente que tal vez antes llegaba a cubrir lo mínimo indispensable y entonces esa pobreza creció ahora si vos la mirás desde una perspectiva de mediano plazo Alfredo la verdad que la Argentina tiene un problema de pobreza en el cual es permanente ese problema desde el año te diría 2012 para acá con dos características centrales la primera es que el porcentaje de la población que está bajo la línea de pobreza oscila en función de las crisis o mejora de la economía circunstanciales hay una base de 25% de pobreza que en el mejor momento de Cristina del 2011 para acá no pudo perforar y hay una base que el mismo macrismo tampoco pudo perforar en el 2017 recordarás que llegó a 25,7% o sea ese es el núcleo duro de la pobreza esa pobreza que no bajás ni bajando mucho la inflación ni creando empleo hay un problema un poco más grave ahí que tenemos que atacar y después además de esa pobreza de núcleo duro tenés la pobreza coyuntural los pobres que se caen bajo la línea de la pobreza con cada crisis con el agravante que muchos de esos después nos salen más entonces cada crisis que pasamos nos deja una capa más de pobreza estructural como consecuencia de esa pobreza coyuntural que disparó la crisis pero además hay un problema demográfico de largo plazo Alfredo muy grave muy grave que es que desde el año 2011 para acá sistemáticamente y acá no se salvó ni el 2017 la pobreza infantil crece sin prisa y sin pausa es tremendo todos los años del 2011 para acá crece la pobreza infantil en Argentina por supuesto estoy hablando con las mediciones alternativas que había porque durante todo ese periodo los que hoy son sommeliers de los decimales de la pobreza durante cuatro o más años la escondieron abajo de la alfombra y no la veían ahora la están empezando a ver bienvenido sea ahora el problema de fondo es que nosotros necesitamos un sistema de seguridad social que funcione mejor el sistema de seguridad social argentino gasta muchísimo dinero y lo gasta mal Alfredo para que vos te des una idea cuantitativa para que la gente tenga una idea en la casa la profundidad de la pobreza de esto no van a oír hablar mucho en los medios todo el mundo habló del 35% de pobres pero nadie habló de cuánto le falta a esas familias para salir de la pobreza en cuánta plata estamos hablando 11.900 pesos por hogar en promedio si vos pudieras transferir a esos hogares pobres 11.900 pesos en promedio lograrías técnicamente eliminar la pobreza por ingresos de la argentina el total de plata para los hogares urbanos de la argentina que están en la muestra del índec que tiene medio del índec con el cual llega este 35% nos habla de que necesitaríamos unos 300.000 millones de pesos para sacar a todo el mundo de la pobreza eso que parece una animalada no es tanto son dos puntos Alfredo del producto es una cantidad de plata sí es una cantidad de plata punto y medio en realidad para un Estado acceso punto y medio del producto es una cantidad de plata que el Estado gasta mal en muchas cosas por ejemplo todavía en subsidios económicos hay una hipocresía ahí de toda la clase media y clase media alta en la cual estamos todos incluidos que nos asustamos con ese número de pobreza extrema pero cuando decimos che pero guarda que todavía el Estado está subsidiando parte del transporte público guarda que el Estado está subsidiando parte de los servicios como la luz y el gas y que nosotros si todos pagáramos un poco mejor con el compromiso de que ese dinero se destinara a sacar a la gente de la pobreza se podría resolver el problema de la pobreza en Argentina falta voluntad política y también falta que nosotros nos saquemos la cara la careta de la hipocresía y estemos dispuestos a hacer un esfuerzo todos ahora al mismo tiempo Alfredo está mal diseñada la seguridad social porque hay una cobertura como la asignación universal por hijo que no distingue de crisis y de abundancias que es la misma en cada momento cuando nosotros sabemos que ese es uno de las mejores balas que tenemos para combatir la pobreza y que nosotros podríamos tener un mecanismo contracíclico ¿qué quiere decir? que ese monto tenga alguna relación con las crisis y con la inflación que sea más grande el monto en el medio de la crisis y que después sea un poco más bajo cuando el empleo privado crece cuando hay oportunidades de acceder al alimento porque está más barato etcétera etcétera entonces lo primero que necesitamos hacer es tener una política en términos de gasto público social que esté más focalizada a ese porcentaje de pobreza dejar de declamarlo poner la plata donde ponemos la boca poner la plata donde ponemos la boca la clase política para empezar las políticas públicas para empezar ahora hay elecciones me gustaría escuchar a los candidatos que hagan una propuesta concreta en ese sentido de reasignación presupuestaria pero claro que se atrevan a darle la mala noticia a la clase media a explicarle que eso va a implicar que sea más rápida la corrección de los subsidios que hoy está financiando el Estado para que ese dinero vaya más rápido a los hogares que más lo necesitan y por supuesto Alfredo en la pobreza estructural ese núcleo duro del 25% tiene respuestas conocidas pero difíciles de implementar también eso tiene que ver con la educación con darle herramientas a la gente para que salga de esa situación de pobreza estructural que no se salva ni en el medio de 5 o 10 años de crecimiento consecutivo necesitamos transformar la educación en la Argentina para que esa gente sea prioridad para que las mejores escuelas sean para los chicos que hoy están en los hogares más vulnerables está mal asignado se estratificó la educación en la Argentina y esa estratificación de la educación hizo que no solo el capital humano se distribuya de manera desigualitaria sino sobre todo el capital social Alfredo hoy un chico pobre va a una escuela pobre y está condenado a reproducir socialmente su pobreza necesitamos quebrar eso y la manera de quebrarlo es asegurar la mejor educación para los chicos que la están pasando peor las explicaciones didácticas del profesor Martín Tetás ya venimos y la manera y la manera del profesor Martín Tetás